Buenas noches con todos, yo soy Greta, la hermana mayor de Paola. Ante todo también quiero agradecerles a todos, a nuestra familia, a los amigos, por estar aquí presentes. Sé que todos vienen aquí porque aman a mi hermana y aman a Miguel, que de ahora en adelante también será como un hermano para mí. Nosotros somos tres mujercitas, él es el hermanito, un hermanito más que ha llegado a la familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.